Con Juan Palomino nos íbamos lentamente adentrando en este tema que tiene que ver con el canto del tiempo documental que vamos a poder ver en el marco del Festival Internacional de Cine de Paraguay. Y tenemos aquí a su director, ¿cómo estás? Mana García, gustazo recibiste. Y a Charo Bogarin, que viene en su doble faceta. Viene como cantante y viene como actriz también. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar acá, tan cerca de mi tierra natal, ¿no es cierto? Porque siendo de Clorinda Formosa, para mí es una linda manera de regresar. Creo que es una región, porque viste que las fronteras no existen. Sí, tal cual, están tan difusas sobre todo entre Paraguay y Argentina. Y Clorinda, viste que los clorindenses somos casi más paraguayos que argentinos, porque nuestra cultura, nuestra manera de hablar, tiene más que ver con el guaraní, con toda esta región del Paraguay, que con lo que es Buenos Aires. Claro. Por ejemplo, el porteño, viste que te dice la lluvia, es la lluvia. Claro, claro. Entonces tenemos, y volver con el Canto del Tiempo, volver a dar un concierto acá con Tonolec, a Asunción, creo que habíamos estado hace dos años atrás con Tonolec. Bueno, es un lindo marco, volvemos a través del arte. Y es muy genial porque tengo entendido que fue justamente Tonolec lo que de alguna manera inspira, ¿verdad?, del Canto del Tiempo. O sea, el documental sigue a este proyecto musical. Así es. Bueno, acá tenemos a nuestro director que lo puede explicar bien a cómo fue el proceso. ¿Cómo conociste a Tonolec? Y cómo nos enamoramos, ¿no es cierto?, director y artista. Nos enamoramos del trabajo mutuo. Ya nos habíamos conocido antes. Yo había hecho una serie documental en Argentina sobre procesos creativos y me interesaba mucho, especialmente el proceso de Tonolec, que tiene como piedra angular de su trabajo, la visita a las comunidades, conocer de primera mano la música y la función social que la música tiene en las comunidades. Sí. Y cómo toma esos cantos ancestrales, muchas veces milenarios, y los trae al presente en una fusión con sonidos contemporáneos, electrónicos. Me parecía a mí muy interesante. Claro, dijiste, qué bueno lo que hace esta gente, lo tenemos que registrar de alguna manera. De alguna manera fue eso. Y aprovechando que Tonolec, después de más de 15 años trabajando con las comunidades de pueblos originarios que había cerca de sus lugares donde habían nacido, en Formosa y en Chaco, trabajando con la comunidad COM, quería ampliar ese espectro y empezar a trabajar con el universo guaraní. Sí. Y entonces era una oportunidad para registrar un nuevo proceso de Tonolec, un proceso que iba a ser nuevo y que de alguna manera iba a poner a prueba esta metodología de trabajo en el campo que ellos venían haciendo. Y de alguna manera, seguir el proceso creativo de Tonolec para hacer este nuevo disco inspirado en el universo sonoro guaraní, me iba a permitir a mí también mostrar al espectador también ese universo guaraní. ¿Eso implicó insertarte junto con Tonolec en qué zona estamos hablando? ¿En qué comunidad? Visitamos un total de siete aldeas para también dar cuenta de un abanico amplio. Muchas aldeas son en Misiones, Argentina, otras en Brasil, visitando comunidades de la parcialidad Abá, guaraní y en Argentina de las comunidades Mgá, guaraní y... Mgá. Mgá. Ah, bueno, eso es muy bien. Ella es una capa con el guaraní. Es que como soy por tenis. Claro, ahí está, justamente. Bueno, mira qué interesante y fueron registrando todo ese proceso ahí. De hecho, estamos viendo ya imágenes del avance, ¿verdad? Del canto del tiempo, parte de este road trip que emprendieron. Charo, el proyecto musical Tonolec, para la gente que aún no lo conoce, ¿lo integran vos y un compañero? Exactamente, Diego Pérez es mi compañero, los dos somos... Ahí está, en imágenes al lado mío. Con Diego Pérez fundamos este proyecto de Tonolec hacia el año 2000. Y recién en el 2005 sacamos nuestro primer disco, que fue nuestro trabajo de campo, con el coro To Bachelalapí, un coro ancestral de Resistencia Chaco. Contando y sabiendo esto con Mana, dijimos, qué lástima que no... Diez años más tarde, sucede esto de encontrarlo a Mana y decir, qué lástima que no registramos. Claro. Lo que fue eso, porque creo que lo más rico que tiene nuestro trabajo musical, donde acá hay un mensaje todavía más profundo, creo que de fondo, y es el arte, la música, no solo sirve para entretener, sirve para generar conciencia. Tal cual. Es una herramienta transformadora y creo que con Diego fuimos muy conscientes de este poder de la música y la conciencia misma nos dieron ellos. Vos fijate que los guaraníes conservan su lengua madre a través de la música, a través del canto. Y vos fijate que la herramienta de dominación de los europeos sobre nuestro continente fue imponer el idioma, que fue el español, que acá, bueno, en toda esta región de Paraguay, de Brasil, de Argentina, donde todavía se conserva el guaraní, es una forma increíble de resistencia. Somos poderosísimos. Entonces, las herramientas de poder son el lenguaje y la religión. Tal cual. Uno cree que son las armas, no. No. Entonces nosotros, vos fijate, los guaraníes enseñando a los niños, educando a través del canto, se están asegurando el futuro de una identidad cultural. Ahora, lo que sabemos es que justamente por toda esta historia de lo que fue la invasión básicamente a la cultura guaraní, ellos hoy día no reciben con los brazos abiertos a cualquiera. Los ancianos de las comunidades analizan muy bien quienes quieren conocerlos y ante quienes abrirse. Entonces, ¿cómo hicieron ustedes para ganarse la confianza de estas comunidades y que compartieran con ustedes su música y un pedacito de su cultura? Bueno, está muy bien esto que estás diciendo vos, porque a veces la gente, primero, que cree los extremos, cree que es imposible acceder a las comunidades, por un lado, lo cual no es cierto, y por otro lado, cree que uno puede ir como chancho por su casa, entrar y decir a ver, claro, te grabo, a ver cómo cantás y decime qué es esto y que ellos van a reaccionar bien. No. ¿Por qué? Porque vos estás en tu casa, viene alguien, te toca la puerta, te haces la abrir y decís, pasá, servite lo que querés, preguntame lo que quieras. No. No. Tenés que caer con un amigo de confianza, que te recomiende esa persona, tiene que haber visitas periódicas y ese mismo método fue con los guaraníes y fue con la gente con, es decir, presentarnos, es decir, somos músicos que queremos trabajar con sus cantos y ellos, yo creo que naturalmente fueron abriéndose. Lo que es particular aquí en estas comunidades que estamos viendo en las en Buda, guaraní, de misiones, ahí entramos a través de otros músicos que están también hace 20 años trabajando con ellos, o sea, tuvimos la confianza de entrar a través de gente que ya los conocía a ellos. Entramos recomendados, eso nos abrió la puerta. Igualmente te digo que no todo fue color de rosas. Claro. Porque hubo momentos dentro de algunas comunidades en donde se nos pusieron tensos y tuvimos que agarrar nuestras cositas e irnos. Eso forma parte, eso fue registrado también, imagino, forma parte del documental. Sí. Mira, por un lado está el respeto de cuando uno llega, por otro lado está el respeto de esperar el momento para grabar. Nosotros no necesariamente llegábamos y bajábamos con la cámara prendida. Sí. Habría que esperar los tiempos y respetar esos tiempos que se vive a otro ritmo. Claro. Que por ahí es el que estamos acostumbrados. Sacarnos de la cabeza la efectividad del rodaje. Es decir, llegamos, tenemos que grabar. Y respetar el plan de claro. Exacto. Si no que íbamos mucho más en una cosa mucho más suelta, mucho menos predeterminada, sino más a ver qué nos encontramos. Sí. Muy predispuestos a respetar este vínculo. Pero sí te debo decir que hay algo que es maravilloso que es la música como lenguaje universal. Cuando ellos se presentan como músicos. Sí. Y donde el diálogo empieza a construirse a través de la música. Y en algunas comunidades sucedió incluso que Tonelec quiso mostrar también los cantos que tenían en esta ronda de intercambio de cantos. Y claro, los cantos de Tonelec ya tenían el rastro de su trabajo con la comunidad KOM. Claro. Y paradójicamente era la oportunidad para que muchos chicos de la comunidad guaraní estaban escuchando la lengua de nuestros hermanos KOM por primera vez. Entonces yo creo que eso también legitima un poco el acercamiento que uno hace desde el respeto. Ellos ven que es un trabajo que lo tomamos en serio. Sostenido. Sostenido en el tiempo. Y bueno, eso facilitó un montón de cosas. Es genial. Bueno, este trabajo lo vamos a poder ver mañana. De hecho hasta el martes va a haber funciones diarias. Sí. Una de ellas antecedida, digamos, por un concierto de Tonelec. Lo cual también me parece súper interesante. Entonces contanos un poquito de los horarios de la función, por favor. Bueno, mañana es el estreno oficial en el festival de la película. La estrenamos a las 20 horas en el cine Villamorra. Y el domingo esa función de las 20 horas va a estar antecedida por un concierto en vivo de Tonelec, donde van a poder escuchar la música de Tonelec en primera mano, que también va a ser en el shopping Villamorra. En el patio de comida del shopping Villamorra va a estar el concierto de Tonelec. Y esto es libre, ¿no? El concierto. Esto es libre y gratuito. Es genial. La gente puede ir, puede escucharnos. Vamos a estar ahí con Diego. Porque les escuchamos y directo entramos a la sala a ver la película. O sea, fantástico. Así es. Como los panchos calentitos ven ahí la música y luego van a ver el trabajo de campo. Lo que se hizo antes de que nosotros estemos ahí en el escenario cantando y versionando con esos tintes electrónicos que tenemos con Tonelec. Qué lindo. Música nativa con música electrónica. Eso es el trabajo de Tonelec. Como juntar dos universos. Lo ancestral con lo moderno. Qué lindo. Y también transmitir este mensaje que tanto ancestralidad como modernidad pueden convivir armónicamente. Si uno es respetuoso de cada uno de los lados y si la esencia se respeta. Tal cual. Qué lindo. La verdad, Charo, me encantó conocerte. Lo mismo con vos, Maná. Muchas gracias. Obviamente vamos a estar viendo alguna de las funciones. La última es el martes, ¿verdad? Así que no hay que desaprovechar la oportunidad. Toda la grilla con los horarios bien completos los encuentran en la web del Cinefest. Así que gracias, Maná, por la visita. Muchas gracias a ustedes. Y también a la gente que quiera saber más de Maná, del documental de Tonelec, pueden estar a nuestro Instagram, lacharo.oficial, naciónequeco, Maná, García y Tonelec. Ahí, chicos, en las redes nos seguimos y continuamos dialogando. Qué gusto. Muy bien. Entonces, con nosotros Charo y Maná visitando que comience la función.